Límpiame un poquito el área Oye, el combo de los cazadores que están por ahí bien activados Usted es lo que viene también por ahí Oye, aquí está el hombre de la orillita del canal de Panamá La gente de Torre lo vemos gozar Mira la orillita del canal de Panamá La gente de Torre la vemos gozar Mira la orillita del canal de Panamá Me llamo Gilberto y te vengo a cantar De una manera sensacional Si tú quieres tiza, coge tiza La que te hipnotiza, que te inmoviliza Si tú quieres tiza, coge tiza Si tú quieres tiza, coge tiza Ya tú sabes que te hipnotiza Pero cuidado que eso así te pisa Papito, seguimos ahorita, seguimos ahorita Costa Rica también, tenés otra de Costa Rica Un breakcito, un breakcito Oye, y ahora Para los que son venados Que picotean a las mujeres La disco peleando con otros tipos Le decimos esto a Angel